Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil Culpable no he de ser De que por mí Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de amor Me moriré de hostil Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor